El agua está envenenada. ¿Qué? ¿A quién salvarías? ¡Que me la he bebido! Like. ¿Cómo que todo? ¿De like? ¿Te suscribes? ¿A quién? Compartes. No, que te envenenas. Comenta. ¿Que comente el qué? Te lo estoy comentando. ¿Todo? El agua está envenenada. ¿A quién salvarías? Ignoras. Gente, pues está envenenada. Voy a morirme. No soy mal un rosa, güey. Live de julio, gente. Voy a ir a... Vamos por el camino, ¿no? Mateo, ¿no? Si le he matado yo a los dos, bro. ¿Qué dices está aquí? ¿Mateo yo a los dos? Mateo, mateo, no. Venga, a casa. No voy a opinar, ¿eh? Y os mato a vosotros dos también. No voy a opinar. Primero fuera. Venga, ven. Ven. Venga. Venga. ¿Hagan clip? Clip de julio. Ese ya para julio. Que voten, Davi. Te bloqueé de insta. Es como si fuese uno para uno. Sí, porque tú no estás, ¿no? Vale, vale. Vaya mapitas, brothers. Que me da muy mal esto. No, eso me da tan mal. Esa bola, ¿dónde va, bro? Venga, salgo muy mal, tío. Pero que es bueno, es bueno, gente. Oh, my God. Ni se acerca, ni se acerca. Cerdo. No. Se ha roto. Se ha roto el cerdo. No suena. Kiro. Se ha roto. Se ha roto, Kiro. ¿Por qué se ha roto? Yo creo que sí, ¿no? Muchos tienen que liarla ya. Ay, si era buen puño. Era buen puño. Casi que hay uno. Nah, eso. Qué buena, ya está. Tres para uno, gente. Se viene fina. Espérate. Uy. 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 Uno para uno. Uno para uno, Bruce. Uno para... Bruce, ¿dónde va el Bruce? Ya está. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Gente, CSL se va a caer. Tres. Está claro, ¿no? ¿Queréis ver la táctica milenaria que nunca falla? El siguiente que hable es muy bot. Esta es de coña, ¿no? Sí, Pledix. Es una diala. Maté, maté. ¿Habéis visto el bombado que metí, gente? No, no. Para, para. Estarás de coña, tío. No, bro. No, hasta ya. No sé, los tagones. Es imposible que Maraku no pase. Es imposible que Maraku le dé una bola ahora. No le va a dar la bola. Cuidado la bola. La bola va a random otra vez. Clip de junio, Maraku. ¿Y si David en verdad no es tan malo como la gente piensa? Me siento tan bueno últimamente, tío. Broma, es una broma, ¿no? Todos hablamos de posis. Es que... Pero si tenías tú. Tenías tú la posi. Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza. No, está de coña. Está de coña. Pero, tío, lo hace sin querer, bro. No, no, ha sido queriendo. ¿Habéis visto lo que le dice? Sí, sí, claro, claro. Por tu son, Tegoar. Queriendo, queriendo, sí, sí. Así va a ser el versus, gente. Qué bueno me siento el láser, tío. Tiene motes. ¿Cómo está el mejor estímulo de Stumble? Bueno, Davi, ¿cómo estás? Alguien se lo creyó. ¿Y si ganamos este torneo? ¿Nos dejamos de tonterías? ¿Dónde va? ¿Qué prefieres? RH, KW o C11. C11. ¿Qué te pasa, Davi? A ver, no le hago de verdad. Y esto, es que me estoy comiendo. Pero estoy bueno. Bro, me gustó mucho tu actuación en la película de campeones, tío. ¿Qué dices? Estás de coña, tío. Es una p... He humillado a esa, ¿habéis visto, no? Pa' que veáis que soy el Goat. Yo soy el mejor del mundo en láser actualmente. No sé, bro, puede ser. No te lo voy a negar, bro. Claro que sí, papi. Lo que tengo que ver es para retirarme del juego, desinstalarlo, irme de llamada, incluso... Dejarte de seguir y no jugar más contigo torneo en la puta vida. Hasta que olvide lo que co... Yo no voy a pegar, eh, bro. Yo voy a ir a aguantar, eh. Cuando le dices a tu cruz, no hay nadie como tú. Las demás. Toma, David. Dame otra, David. Dame otra. Vamos ahora en versus, dice Javier. ¿Tú qué versus ves? Yo lo pongo en versus. Y hago esto en versus. Soy el mejor. ¿Ves? ¿O qué hago? Voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí, salto por aquí, adelanto a todos y de repente da una bola a este y yo voy por aquí. Pon, 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 pon. Perfecto. Dime que es un esparra, bro. ¿Cómo? Es un esparra, bro. ¿Qué? Para rascarme los huevos. Pero... Es que lamentable, David. Pero, ¿es verdad eso? Puede ser verdad, bro. ¿Quién del chat es RH? Uy, 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 ese no. Porque tú pares el dueño del juego, peri, y te regalan gemas. ¿Qué hace, David? Qué, bro. Se chupan. ¿Y luego? ¿Te gusta chuparla? Sí. ¡Suscríbete al canal!